En septiembre, Videoteca, página 30, le regala la obra cumbre de Leonardo Fabio. Gatica, el mono. Cochina, mira audiencia. Gracias, general. Los potencias se saludan. ¡Aquí se me respeta! ¡Viva Peno, carajo! Elida Hair Institute, París, un centro de innovación especializado en el cuidado capilar, donde se combinan la ciencia y la belleza. Donde escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Donde investigamos y desarrollamos los shampoos y acondicionadores de Sedal Linea Pro. Toda la belleza de Sedal. Toda la ciencia de la nueva Linea Pro. Lo más avanzado para el tratamiento de tu pelo. Página 12 y El País de Madrid presentan El Libro de la Sexualidad. Temores y mitos. Identidad sexual. Las claves del orgasmo. Impotencia. Y todo lo que usted quiere saber acerca del sexo. 22 fascículos coleccionables para enriquecer su vida sexual y responder a las preguntas de sus hijos. El Libro de la Sexualidad, todos los miércoles, con página 12. En el Elida Hair Institute escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Por las puntas florecidas tengo que cortarme el pelo. ¿Escucharon lo que dijo? Tengo que cortarme el pelo. Para ella desarrollamos el nuevo shampoo nutritivo de Sedal Linea Pro, con queratina, que nutre y restaura selectivamente el cabello, reduciendo en un 71% la aparición de puntas florecidas. Puedes tener el pelo largo y sano como te gusta. Nuevo shampoo nutritivo de Sedal Linea Pro. Nutre tu pelo donde más lo necesitas. Videoteca, página 30, presenta... Aladino y la Lámpara Maravillosa. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Oh! ¡Espérese! ¡Por allá! ¡Sí! ¡Esto es magia pura! ¡Sí! ¡Sóbrelo bien! ¡Nuye muy bien, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡¡Los amales, los amales, los amales! ¿Qué? 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 ¿Cuáles? ¡Panténgalos, manténgalos! ¡Los amales, mis sonen, ayúdenme! ¡Invergüenza, sinvergüenza! ¡Los amales! ¡Los amales, mis sonen, llagónos! ¡Los amales, ayúdenme! ¡Déngalos! ¡Ayúdenme, guardámeme, mis sonen... ¡Miren quién llegó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Sandía! ¡Qué sabroso! ¡Ay! ¡Qué sabroso! ¡Ay! ¡Esperen! ¡Ay! ¡Esperen! ¡Yo quiero lo más grande! ¡No! ¡Yo lo más grande! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Esto sí es vida, ¿no creen? Y además es gratis. ¡Ese hombre tiene la mejor fruta de la ciudad! ¡Mmm! ¡Son deliciosos! ¿Saben una cosa, muchachos? De vez en cuando deberíamos pagar por las sandías. ¿Qué? Pero si no tenemos dinero para pagarlas. ¡Qué ocurrencia! Ni aunque quisiéramos. Oye, Aladino, ¿tú no vas a comer? ¿No tienes hambre? ¡Mmm! 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 Toma! ¡Te lo mereces! ¡Mmm! ¡Mmm! Agua fresca y clara ¿Quién compra agua? Mamá, tengo hambre Ah, espera un momento Acabo enseguida Tengo que terminar con esto para poder ir a cobrar lo que van a pagarme ¿Necesitas dinero para comprar pan? Claro, hijo, si ya no tenemos nada en casa Ya vendí todo lo que se podía No sabes qué alegría me daría que consiguieras algún trabajo, hijo mío ¿Crees que a mí no? Si cuando menos tu padre aún viviera Él podría enseñarte el oficio desastre que sabía hacer también Pero tú solamente... No tiene caso pensar en eso Pasas el día rondando por las calles Dime qué sabes hacer Pues la verdad... Tendría que pensarlo Aladino, baja algunos Sí, yo quiero Tranquilo, tranquilo, ya voy, ya voy Ya, tranquilo, ya voy Qué escandaloso Elige los mejores Sí, yo quiero Aladino, aladino No se desesperen Date prisa, por favor Cuidado Qué susto nos dio ¡Tomen! No se desesperen No, ese es mío ¿Qué les pasa? ¿Quieren más? Sí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo? Esperen Espera, tú no te vayas Quiero hablar contigo ¿Quiere hablar conmigo? Aquí tienen Disculpen la demora Mira el contenido Monedas de plata Tendrás más Si me ayudas a realizar el proyecto que tengo en mente ¿En mente? ¿De qué proyecto se trata? No es difícil Es ir al desierto y traer un pequeño objeto que hay allá ¿Debo ir al desierto? Jamás he salido de la ciudad Todo el mundo dice que hay muchos peligros en el desierto Si me ayudas, te regalo estas y otras más Son monedas de plata Después de todo, ¿qué peligros puede haber allá? Está bien, lo ayudaré Pero primero le llevaré estas monedas a mi mamá No hay tiempo Partiremos enseguida No te preocupes Estarás en tu casa para el anochecer Muchacho ¿No puedes correr más rápido? ¿Por qué dices eso? Llevamos horas y yo corriendo sin parar Ya estamos cerca Anda, corre deprisa Amo, te lo suplico, por favor No puedo más Debemos continuar Pero no puedo Estoy agotado Aladino Te contraté porque creí que eras un muchacho fuerte Levántate y corre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llegamos Hemos llegado Por fin estoy ante él Me encuentro en el sitio que he anhelado durante toda mi vida Aladino Tu trabajo está por empezar Pon atención Dame el incensario ¡Deprisa! ¿Qué estás esperando? Ya voy Bien, ata el caballo al árbol para que no vaya a escapar Sí, señor Escuchadme, espíritus Estoy clamando ante vuestro propio santuario En esta ocasión he logrado reunir todos los polvos mágicos Que harán que el conjuro se lleve a cabo ¡Horror! ¡Escuchadme, espíritus del más allá! ¡Vuestros siervos clama! ¡Cobrad vida! ¡Permitidme entrar a vuestras entrañas! ¡Abridme paso! ¡Permitidme entrar! ¡Permitidme entrar a vuestras entrañas! ¡Abridme, espíritus del más allá! ¡Abridme! ¡Abridme, espíritus del más allá! ¡Abridme, espíritus del más allá! ¡Abridme! Todo salió bien ¡Aladino, es tu turno! ¿Qué pasa contigo? ¡Ay, qué susto! Dije que es tu turno, ¿qué no escuchaste? Deme una cosa, amor. ¿Eres un hechicero? No es asunto tuyo. Todo lo que tienes que hacer es bajar a la cueva y traerme una lámpara que hay ahí dentro. ¿Una lámpara? Exacto. Es una lámpara vieja. La he estado buscando desde hace diez años y al fin descubrí que se encuentra dentro de esta cueva. Bueno, si es tan fácil, ¿por qué no entras tú? No entiendo. Si me fuera posible, ¿crees que habría contratado a un perro sarnoso como tú? Además, no es posible para un mago de mi categoría entrar en esa cueva. Así que date prisa, que no tengo todo el día. Aquí está. Es la entrada a la cueva. Por las barbas de Yamuria, Casimira, Dobumira, ¡arriba! Ya puedes entrar. Pero yo... ¡No deja de perder el tiempo! ¡Tonto de capirote! Toma, llévate esto. ¿Y esto qué cosa es? Este anillo te protegerá y evitará cualquier peligro. ¿Este anillo? ¿Cómo lo escuchaste? Y ahora, ya puedes entrar. Bueno, déseme suerte. Y no te detengas a curiosear. La lámpara se encuentra en el salón de las mil luces. La reconocerás porque es la más vieja y sucia de todas. ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡Ay, mamá! ¿Qué es? Ah, no es nada. Son de piedra. No tengo miedo. ¡Auxilio! ¿Qué? Una puerta ¡Vaya! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso jardín! ¿Cómo pueden haber tantos árboles frutales en una cueva subterránea? Seguramente la lámpara está dentro de aquel edificio ¡Qué oscuro está aquí! ¡Oh! ¡Qué lindo! Este debe ser el salón de las mil luces Pero, ¿cuál lámpara debo llevarle? Todas son diferentes Lo único que recuerdo es que me dijo que era sucia y... ¡Ah! ¡Ahí está! Sí, con toda seguridad es esta En realidad está bastante sucia Creo que ya está Se apagó Bueno, creo que será mejor que me vaya Aunque quisiera comerme una de esas frutas Se ven deliciosas ¿Qué? Casi me rompo un diente Son de piedra Tengo una idea Le llevaré algunas a mamá ¿Por qué tardará tanto? Está a punto de anochecer No entiendo qué puede estar haciendo ahí abajo No sé para qué traje ese muchacho Parecía un muchacho listo Pero creo que me equivoqué ¡Amo! ¡Ya estoy aquí! ¡Vaya! ¡Al fin! ¡Ya era hora! Dame la lámpara y te ayudaré a salir No te la daré hasta que esté a salvo ¿Eh? ¿Qué te pasa? No me importa si sales o no Quiero la lámpara No, amo Hasta que no salga de aquí No tendrás esta lámpara jamás Eres un malhechor sinvergüenza Si no me entregas la lámpara No te dejaré salir jamás Caracoles, en ese caso Tú tampoco tendrás la lámpara No voy a permitir Que una rata del desierto Me ponga condiciones Te lo digo por última vez Un momento Tampoco es para que te molestes Solo ayúdame a salir Y te la entrego ¿Qué es posible? Únase toda la fuerza del mal Y selle la entrada Y no dejes de escapar, capaz Amo, déjame salir Te daré la lámpara Estaba bromeando No, en serio ¡Abre! Este será tu castigo Para que la próxima vez Aprendas a comportarte Ante el gran hechicero Oh, qué disgusto Tan cerca que estuve de la lámpara Amo Déjame salir Te lo ruego ¡Ese malvado! Claro Debe haber otra salida De esta cueva Es inútil No puedo abrirla Y la flama Se está apagando ¡Oh, no! ¡Ya se acabó! No veo nada La oscuridad Me da mucho miedo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Apilio! ¡No te hagan daño! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Apilio! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te hemblando de miedo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Apilio! 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 ¡Ay, Dios mío! Soy el genio del anillo ...y esclavo de quien lo posea ...ordenado ¡Ayúdame! Mmm, escucho y obedezco. ¡No! No sé de dónde saliste, pero gracias. Dime, amo, ¿hay algo más en lo que pueda servirte? ¿Qué? ¿Cómo que, amo? ¿Qué significa eso? Realmente eres mi amo. Soy el genio del anillo y obedezco a quien lo lleve puesto y lo frote. Y yo ni cuenta me di cuando froté el anillo. ¿Puedes sacarme de esta cueva? Sí, amo, todos tus deseos son órdenes. ¡Ay, qué esperas! ¡Sácame! Enseguida, señor, solo cierra los ojos. Ajá. Ya estamos fuera. Puedes abrir los ojos si lo deseas. ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Ya estoy libre! ¿Genio? ¿Desapareció? Bueno, ni modo. Lo mejor será regresar a casa. Mamá debe estar preocupada. ¡Estoy libre! ¡Viva! ¡Estoy libre! ¡No escaparás! ¡No te burlarás de mí! Ven acá. Ya te tengo. ¿Sabes, amigo? Me da gusto haberme salvado. De haber muerto en esa cueva, hubiera pasado por el mundo sin hacer nada de provecho. Hasta ahora, mi vida no ha valido la pena. Ha sido inútil. Pero desde hoy, mi vida va a cambiar. Por el bien de mi madre y mi propio bien. Te lo prometo, amigo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre! ¡Abre! ¡Soy yo! ¡Mamá! ¿Dónde has estado, Aladino? Ya casi amanece. Estaba en el desierto. ¿En el desierto? Te lo explicaré después. Mamá, me muero de alambre. De pronto, no sé ni cómo sucedió. Apareció un genio. Yo ni siquiera sabía que existieran. Ahí estaba, llamándome amo y poniéndose a mis órdenes. Yo le dije, sácame de aquí y él obedeció. Cerré los ojos y al abrirlos, ya estaba afuera. Todo lo que te digo es la verdad, mamá. Te creo, Aladino. Tú nunca has dicho mentiras. Estoy cansado. Voy a dormir. Aladino. ¿Para qué me llamaron? Oye, ya no has venido a vernos. ¿Pasa algo malo? No, no es por ustedes, muchachos. Es que ya me cansé de estar en mi casa sin hacer nada. Y quiero trabajar. Ay, ¿no quieres trabajar? Dices que te cansaste de nosotros. ¿Y se puede saber qué quieres decir con eso? Rashid, siento la necesidad de trabajar. Debo hacer algo de provecho. Me siento vacío. Creo que mi vida cambiaría si actúo de otra forma. No seas ridículo, Aladino. ¿Acaso estás diciendo que ya no serás nuestro amigo? No. Lo siento mucho, pero voy a darte una lección. Eso es, sí. Dale. Ven acá. Acaba con él. ¡Bien, no es por el estilo! ¡Bien, déjame esto! Vamos, Rashid. Cuidado, Rashid. ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Acábalo! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Levántate! ¡Venga con él! ¡Golpéalo, Ash! ¡Ánimo, Rashid! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Acábalo! ¡Aquí está! ¡Qué periódico! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! Ya fue suficiente Aladino La verdad es que queremos ser tus amigos Ojalá no lo olvides Ya estoy aquí, mamá ¿No hay nadie? Mamá ¿Te pasa algo malo? Aladino Me dijeron en el trabajo que sólo podrán pagarme la mitad Y el precio del pan y la fruta es cada vez más alto Ahora sí no sé qué vamos a hacer para poder comer No te preocupes, mamá No te preocupes, mamá Desde mañana trabajaré ¿Qué? Pero por ahora vamos a comer Es que no entendiste, no tengo comida Yo me estoy muriendo de hambre Ya sé Mamá ¿Dónde dejaste la lámpara? Voy a venderla Aquí está Vaya, realmente está muy sucia Te saludo, amo Soy el genio de la lámpara ¿Qué se te ofrece? No Tus deseos son órdenes, amo Dime qué deseas Y te será concedido ¿Me llamaste amo? Entiendo Tú debes ser el genio de la lámpara Quiero algo de comer Lo mejor que puedas encontrar Tus deseos son órdenes Aquí está tu cena, amo Qué ricos manjares Puedes comer cuando desees ¿Hay algo más que se te ofrezca, Aladino? Nada más Entonces me retiro, amo Mamá Mamá Despierta Despierta Contéstame Mamá Mira eso Ve qué manjares Aladino ¡Qué maravilloso! Fuimos muy afortunados, ¿no crees? ¡Beso! Gracias Aladino Come con calma, hijo La comida no se va a escapar No, pero mi amigo ratón Come mucho Ya no puedo comer más El estómago me revienta Yo también estoy satisfecha Mamá Mamá, mira esto Esta charola está hecha de oro Y esta Esta también Todas están hechas de oro ¿No es maravilloso, mamá? Este genio es muy generoso Aladino Sí, mamá Nunca más quiero volver a ver a esa horrible criatura Te advierto que si alguna vez lo llamas otra vez Moriré de miedo Y a menos que tu propia vida se encuentre ante un grave peligro No quiero que vuelvas a recurrir a estos genios nunca más Se hará como tú ordenes, mamá ¿Y cuánto pides por ellas, muchacho? Usted sabe mejor que yo su valor Confío en que me pagará lo justo Está bien Te pagaré mucho dinero ¿Te parecen bien 20 piezas de oro? Claro ¿Qué cosa? ¿No está la princesa? Pero menor ¿Por qué la tienes que entrar? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Mis monedas! ¡No puedo perderlas! Ocho Oye, déjete ríes Discúlpame Pero me pareció muy gracioso Te veías gracioso contando ¿Yo? Dime, ¿quién eres? ¿De dónde has venido? Me llamo Badral Budur ¿Badral? ¡Princesa Badral! ¡Princesa Badral! ¡Princesa Badral! Debo ocultarme ¡Princesa Badral! ¿Qué pasa? ¡Princesa Badral! ¿La encontraron? Ay, esa princesa es francamente muy traviesa Todo el tiempo tiene que complicarnos la vida Oye ¿No viste pasar a la princesa por aquí? Princesa no ¿Y tú? ¿No la viste? Lo juro Ni hablar A seguir buscando Estuvieron cerca Muchas gracias ¿Nos vamos ya? Oye Fíjense muy bien Porque mi acto es algo increíble No en vano me he presentado Ante los reyes Más exigentes del planeta ¡Ah! ¡Oê! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírá mi canasta! ¡Oh! ¡Ahí está! Vámonos ¿Te gusta? Está delicioso ¿Cómo me veo, Alarino? ¿Quieres ir allá? Sí ¿Quieres ir allá? Al fin te encontramos, princesa Bueno, es hora de regresar Tu padre, el sultán, estará muy preocupado Vamos, princesa Debemos irnos ¿Nos marchamos ya, princesa Badrath? Hasta pronto, Alarino Ha sido un día maravilloso Vamos, señor Tranquilo, jordiosero Suélteme, yo no estoy de aquí No No puedo Muy bien Adelante Adiós, Alarino Adiós 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 Adiós, Alarino ¡Casarte! Pero, ¿cómo puedes pensar algo tan absurdo? Tú sabes bien que eso es completamente imposible, hijo No, no es imposible Si utilizo al esclavo de la lámpara Pero, por el amor de Alar, hijo ¿Cómo puedes desear casarte con la hija de un sultán? Me das miedo, Alarino Mamá Estoy hablando en serio Voy a casarme con la princesa Está bien Te voy a demostrar lo sulto de tu idea Mañana iré al falacio Caracoles por las faldas de mi abuela Pero si estas joyas son preciosas Dime qué es lo que se trae ante mi buena mujer Sí Es que... Habla rápido, que no tengo todo el día Pues, el hecho es que mi hijo Ladino Quiere a la princesa Valdral Por esposa ¿Qué cosa? Es la petición más temeraria que he escuchado en mi vida Está bien Sin duda es un nombre atrevido Así que le daré a tu hijo la oportunidad de casarse con mi hija ¿Pero señor? Pues sí, como lo escuchaste, gran vizir Aquel que me presente el tesoro más abundante sin mayor discusión Podrá obtener la mano de mi hija Pero majestad Dijiste que mi hijo se casaría con ella Nada de eso Como dije, esto se decía una vez que haya comparado las fortunas He dicho Y nada de contradecirme ¡Ladrones! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me robaron todos! ¡Auxilio! ¡Udilo! ¡Divinero! ¡Auxilio! ¡Me han robado! ¡Son unos ladrones! ¡Dos! 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 ¡Oh! ¡Tu hijo ha presentado hermosos obsequios! ¡Je, je, je! De cualquier forma, ese tal Aladino, de quien no conocemos ni su origen, no era en realidad un opositor de importancia. Gran visita, ¿acaso estás hablando de un joven llamado Aladino? Sí, princesa. Ese tal Aladino parece que es un por diosero, un insignificante. Entonces sí es Aladino. ¡Miren! ¡Qué maravilla! Padre, déjame ver. ¡Es Aladino! ¡Es Aladino, papá! ¡Aladino! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Ja, ja, ja! ¡Mia, ja! Será Aladino quien se case con la princesa. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Delicioso! ¡Qué linda pieza! Gran visir, tú y tu hijo están bajo arresto por robo. Lo ordena el sultán. ¿Qué? Y ahora cuéntame, hijo, ¿dónde planeas que vivas? Ah, gran sultán, si tú nos lo permitieras, me gustaría construir un palacio cerca de ti y de ser posible frente al tuyo. Por supuesto que te doy permiso, pero la verdad, el construir un palacio adecuado para tu nueva posición tomaría años. Sin embargo, mientras lo construyen, puedes vivir en mi palacio. Muchas gracias, pero tengo planeado construir un hermoso palacio para la princesa para antes del amanecer. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Consuir un palacio para mañana? Alacino. No cabe duda que mi nuevo hijo tiene sentido del humor. El vino debe haberle afectado un poco la mente. Esclavo de la lámpara, sal, te necesito. Su majestad, el defensor de los creyentes. Despierte, un increíble milagro acaba de suceder. ¡Su majestad! ¡Ay, estrella del desierto! ¡Despierte, por favor! ¿Pero por qué me desiertas tan temprano? ¿Qué te pasa? Tiene que mirar por la ventana. ¡Pero que hay pertinencia a la tuya, Dul! ¡No! ¡Oh! ¡Por alá! ¿Qué es esto, un hermoso palacio construido en una noche? ¡Aladín, es precioso! ¿Te gusta? ¡Es tuyo! ¿Estás diciéndome que ese presuntuoso? ¡Que ese chocante de Aladino sigue con vida! ¡A un lado! ¡Su majestad, el príncipe Aladino! ¡Demarcha a una expedición de cacería! ¡A un lado! ¡Lámparas nuevas por viejas! ¡Cambie sus lámparas viejas por nuevas! ¡Puede elegir una lámpara nueva y brillante a cambio de su lámpara vieja! ¡Lámparas nuevas por viejas! ¡Deshágase de su lámpara vieja y sucia! ¡Lámparas nuevas por viejas! ¡Qué extraño negocio! Ahora que recuerdo, Aladino tiene una lámpara muy vieja en su habitación Muchas gracias, señora Gracias a usted Disculpe, ¿podría cambiar esta lámpara vieja por una nueva? ¿Eh? Sí, como no, esa está muy fea Le daré una reluciente, una muy bonita ¡Qué lámpara más bonita! ¡Gracias, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Al fin la lámpara de mis sueños es mía! ¡Qué felicidad! Esclavo de la lámpara, preséntate ante mí ¡Oí! Soy el esclavo de la lámpara y obedeceré a todo aquel que la posea Ese hermoso castillo que construiste para Aladino Deseo que lo transportes con todo lo que contiene hasta mi casa en África Tus deseos son órdenes, amo ¡Gracias, Starкам! ¡Gracias! 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 El palacio desapareció, ¿y la princesa? La princesa también desapareció Aladino, llamen a Aladino Príncipe Aladino, el sultán quiere verte ¿Qué? ¿Que la princesa desapareció con el palacio? No pretendas no saber nada Aladino, te ordeno que me digas de inmediato qué significa esto De lo contrario, te mando decapitar Espera un momento, majestad, en tres días Te prometo que en tres días la traigo de regreso ¿Tres días? Muy bien, pero espero que sea cierto Más vale que cumplas lo que estás ofreciendo, Aladino De lo contrario, morirás y mantendré a tus amigos como reyes ¡Arenas movedizas! Ya perdí todo No tengo agua, ni comida, ni camello ¿Cómo podré cruzar ahora ese desierto? El anillo Claro, aún tengo este anillo Esclavo del anillo Te necesito Dime, amo, ¿en qué puedo servirte? Quiero que regreses a mi esposa y al castillo No puedo cambiar la magia Lo único que puedo hacer es llevarte hasta el sitio donde se encuentran ahora Eres muy veloz Sujétate bien Hay magia negra en el aire ¿Estás bien? No puedo seguir volando Aladino Te extraño tanto Princesa Badral ¿Cómo te sientes hoy? Hoy sí tendré el privilegio de escucharte decir que te casarás conmigo Aladino ha muerto ¿Está muerto? Es una pena, pero hace unos minutos cayó desde el cielo No se sabe en qué parte de nuestro vasto desierto No puede ser verdad, Aladino no pudo morir No, no es mentira Aladino murió, se ha ido para siempre Será mejor que te olvides de un hombre que ya no existe Y ahora que sabes esto, contesta ¿Te casarás conmigo? No ¿Cómo no? El anillo se rompió Amigo, ¿puedes escucharme? No me abandones, por favor Tú eres mi única compañía Fuiste tan bueno conmigo Y ya estás muerto Sin vergüenza, me asustaste ¿Ahora qué tienes? ¿Estás disgustado? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! 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 ¡Déjame! ¡Que me suelte este higo! ¡Ave de rapina! Aladino ¡Hijo, Aladino ¿Madre? ¿Mamá? ¡Aladino! ¡Estás vivo! ¡Lo sabía! ¡Qué felicidad! ¡Hijo! He venido por ustedes, princesa ¡Aladino! ¿Y... Así que dices que ese malvado hechicero Lleva con él la lámpara en todo momento? Sí Debe existir alguna forma para que podamos quitársela Creo que sé cómo lograrlo, Aladino Pero qué desgracia Ni siquiera la magia de la lámpara puede lograr que una jovencita cambie de padecer Y se enamore de mí ¡Cállate! ¿Eh? ¿Eh? Tiempo de hacer a esta hora Abudula bardala abundalda vivila ¡Oh! ¡Pero si es la princesa! ¡Vaya, vaya, princesa badral! Pero por pasa Estás en tu casa Siéntate, linda Es un honor que hayas venido Princesa Me sentiría de lo más feliz Si me dijeras que has decidido casarte conmigo ¿En serio, linda? Es que siempre he deseado tener una esposa jovencita como tú Dime, dime qué has pensado Que sí Que sí ¡Ay, pero qué gusto me da! Iniciaré cuanto antes los preparativos para la fiesta Sí, pero... ¡No hay pero que valga! Pide lo que quieras, lo que sea te daré En ese caso, quiero que me muestres donde tienes guardada la lámpara Como prueba de tu amor Me da la impresión de que te importa mucho más que yo Bueno, la verdad es que... ¿Entonces no vas a mostrármela? No es que no quiera mostrársela, pero es que... Solo me casaré si me la muestras inmediatamente Pues verás Ahora entiendo La verdad no me amas Espera, espera Si quieres te la muestro ¿Lo dices en serio? Mira, aquí está ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Ay, princesa! ¿Qué significa esto? ¡Aladino! ¡Aladino! ¡Ahora! Me dejé engañar por una mujer No se lo perdonaré jamás ¡Ay! ¡Aladino! Por favor, date prisa ¡Ayúdame! ¡Aladino! Y todavía sigue llamando a Aladino ¡Te dije que está muerto! ¡Alfombra, vola, vola, a ver! ¡Aladino! ¡Alvado! ¡Princesa, sujétate! Pero entonces no murió ¡Oh! ¡Jamás podrás escapar! ¡Ven a mí, escoba voladora! ¡Ay, ten cuidado, que me caigo! ¡Espera! ¡Aladino! ¡Princesa, la lámpara! ¡Incibida! ¿Con qué no tenemos, eh? Le daré una lección para que no vuelvan a burlarse del gran hechicero ¡Princesa, pal! ¡Nada! ¡Oh, no! ¡Su fin está muy cerca! ¡A quy! ¡Princesa! Princesa, ¿trata de subir? Sí ¡La lámpara! ¡Rápido, Aladino! Vamos ¡Alto! ¡Se quédense! ¡Dije que se detendan! ¡Corre, Princesa! ¡Detente! ¡Yacarana, Lilitana, da birra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaah! Ahora verás, monstruo horrible. ¿Cómo más podrás escapar, eh, Matajarra? ¡Cuidado! ¡Princesa! ¡Por aquí! ¡Aladino! ¡Princesa! ¡Más vale que se rindan y me entreguen la lámpara! ¡De lo contrario! ¡Aladino! ¡Tú apuntando! ¡No lo sé! ¡Mira, princesa! ¡Ah! ¡Aladino! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Ayuda! ¡Haz algo! ¡Ayúdame! ¡Aladino! ¡Auxilio! ¡Aladino! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aladino! ¡Entendido! ¡Vámonos! ¡Ayúdame! ¡Aladino real! ¡No! ¡Sube, princesa! ¡No! ¡Deja de hacer eso, bestia de laverno! ¡Que dejen de hacer eso! ¡No! ¡No puede ser! ¡Que alguien sea fial de mí! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Las arenas movedistas se tragarán el palacio! ¡Rápido! ¡Debemos salir de aquí, princesa! ¡Oh, no! ¡Mi palacio se está hundiendo! ¡No, mi castillito, no! ¡Qué horror! ¡Qué vamos a hacer! ¡Oh, no! ¡Es inútil! ¡No podremos salir de aquí! ¡Aladín! ¡No tenemos que pensar en algo! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡El ave! ¡Se me ocurre algo! ¡Esa ave puede salvarnos! ¡Princesa, cuando se acerque debemos saltar y debes sujetarte con fuerza! ¡Ahora! ¡Salta! ¡Sujétate! ¡Cuidado! ¡No puedo! ¡Ayúdate! ¡Sujétate! ¡Tranquila! ¡Sujétate! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora sí, papá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Princesa, estamos a salvo Y tu padre nos espera Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no